Bueno, estamos ya con Gachi Ferreira para Melodía en los Deportes y también para Mega TV. Bueno, ya cómo llegan a este partido para el debut que va a ser ya dentro de pocos días, los hemos visto entrenando bien, de mejor manera, bueno, como iniciaron ya en lo que es esta pretemporada. Bien, saludarte, creo que estamos bien. Nosotros, como dije a colegas tuyos, estamos por el camino de ser competitivos, queremos dar la sorpresa. Tenemos mucha ilusión, yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, veremos cómo arrancamos esta primera fecha, que va a ser fundamental. Bueno, han tenido lo que es la pretemporada en Puno, ahora volver a Arequipa. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? ¿Tal vez mejoraron un poco lo que es el nivel? ¿O por ahí todavía les falta uno que otro detalle ya para lo que es este? Bueno, primeramente tuvimos un amistoso importante en Bolivia, en la cual nos sentimos bien. Después no se puede hacer el amistoso, lo que ustedes ya saben, en Secalda. Pero igual hemos hecho un buen trabajo. Todo este tiempo estuvimos tratando de afinar detalles, de proponer lo que el profe desea del equipo. Bueno, yo creo que vamos a llegar bien. Yo creo que Binacional puede dar la sorpresa. Y bueno, lo primero que me viene a la cabeza es tratar de llegar bien el fin de semana. Y bueno, a partir de ahí veremos si los trabajos que hemos hecho nos han servido. Bueno, tocando un poco este tema acerca de Once Caldas y tú como jugador extranjero, ¿sientes que tal vez, bueno, esto de las alturas llegue a afectar de tal manera como para cancelar un partido? ¿O no lo sentiste así? Bueno, yo personalmente respeto mucho las inquietudes de las personas. Son criterios que lo toma cada uno. Y yo lo respeto bastante. Creo que también hay que respetar la vida humana de cada uno. Hay que respetar lo que uno decide. Ellos decidieron no jugar, se sintían mal. Y bueno, también es entendible de parte nuestra que no es fácil también estar en altura. Claro. Bueno, ya enfocándonos un poco en lo que es este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo tuvieron la oportunidad ya de analizar al equipo junto con Puchito Flores? Bien. Tenemos una idea nosotros de lo que es el rival, pero también el profe tiene. Mañana seguramente van a tocar el tema más específico en lo táctico. Esperemos. Bueno, primeramente nosotros tenemos la idea de llegar bien. Después veremos qué partido plantear lo que va a ser el fin de semana. Bueno, ya para despedirnos, la invitación a toda la hinchada binacional para que pueda estar acompañándolos este fin de semana. Sobre todo para brindarles ese apoyo, porque en años anteriores tal vez Binacional no es un equipo grande, bueno, como otros no, pero siempre está ahí la gente apoyándolos. No, queremos identificarnos con la gente. Yo sé que poco a poco iremos ganando más confianza de la gente. Lo primordial es que nosotros podamos rendir dentro de la cancha. Nos identificaremos con esfuerzo, con trabajo, con honestidad. Poco a poco la gente irá tomando cariño. Le pedimos a la gente que nos apoye ahora en estos primeros partidos y bueno, después nos abrazaremos todo a fin de año a ver cómo llegamos. Queremos ser competitivos, queremos hacer la mejor cosa. Tenemos la predisposición y ojalá que nos acompañen también la suerte. En lo personal, ¿cuál es tu objetivo para fin de año? Nada, ayudar al equipo, campeonato a campeonato. Quiero marcar goles en todo lo que pueda ayudar dentro y fuera de la cancha. Estoy muy identificado con lo que es Perú. Ojalá que podamos ser un gran campeonato y que este Binacional, el fin de año, esté en los primeros lugares. Ok, muchas gracias y suerte para el fin de semana. Gracias.